En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Seguimos nuestra preparación para la gran fiesta de Nuestra Señora de la Consolación. Por eso nos encomendamos a su maternal protección, para que ella nos acompañe siempre en nuestra caminata hacia la plenitud. Hoy recordamos en el cumpleaños a Jenny Isabel Carrero Flores, por 16 años. Ella es hija de nuestra compañera de trabajo del Diario Católico, Magdalena Flores. Pedimos también por el Padre Robert Alexander Hernández, quien está cumpliendo 26 años de vida sacerdotal. Pedimos por la salud y el bienestar del Dr. Alberto Montero Barrios, quien también está cumpliendo años. Por el Padre Reinaldo Contreras, por otros sacerdotes que también están cumpliendo años. Por los sacerdotes enfermos, el Padre Ender García, el Padre Ricardo Casanova, el Padre Joan Pacheco, el Padre Ricardo Gerardo Bello, quien es nativo de aquí, pero que trabaja en otras partes de Venezuela. Pedimos por el eterno descanso del querido amigo José Nicasio Pernia, quien falleciera en el día de ayer, y que era uno de los candidatos al diaconado permanente. Pedimos también por el eterno descanso de Maricarmen Atocha de García, Jesús Humberto Mendoza Escalante, Óscar Orlando Capacho García. Y a la Virgen de la Consolación, pedimos también, además de acompañarnos, que interceda por el aumento de las vocaciones sacerdotales, la perseverancia de los seminaristas y la santificación de los sacerdotes. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos entrado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos en tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Eterno y Todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre Nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenos días, el Señor dijo a Josué. Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla, se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acercados a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra, pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá, formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevan el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta el Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba del mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente al Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán. Mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya, aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya, aleluya. ¿Qué te pasa mar que huyes, y a ti Jordán que te echas atrás, y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos? Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagarlo, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer, sus hijos y todas sus posiciones, y así pagara. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le negaba, diciendo, ten paciencia conmigo, Señor, y yo te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarles a su Señor todo lo acontecido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús acabó estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Esta es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, ayer, leyendo la primera lectura tomada del Antiguo Testamento, del Libro del Deuteronomio, veíamos cómo se cierra un ciclo en la historia del pueblo de Israel. Pero cerrar no significa que se acaba, porque hay toda una continuidad en el designio amoroso de salvación de Dios. El pueblo de Israel vivía en la esclavitud y tuvo que atravesar el Mar Rojo para romper definitivamente con esa esclavitud. Y así se manifestó el poder de Dios. Y entonces entró en el desierto en un tiempo de preparación, de purificación, hasta alcanzar las puertas de la tierra prometida, a la cual no pudo entrar Moisés por alguna infidelidad que tuvo por allí, alguna duda. Pero que sí entró el pueblo con el sucesor de Moisés. Y entonces el texto que hoy tenemos del Libro de Josué nos refleja tres cosas importantes. La continuidad. El pueblo sale de la esclavitud hacia la libertad en un tiempo de purificación. En segundo lugar, el Señor no deja a su pueblo solo, porque le ha dado a un nuevo Moisés, no con la fuerza quizás del Liberador, pero sí con el compromiso de introducir y de hacer crecer al pueblo de ahora en adelante en una tierra que le es propia. Y en tercer lugar, hay un dato histórico allí, literario, que nos llama la atención. Cuando el pueblo de Israel sale todo apresurado, con las dificultades, con miles y miles de interrogantes, porque apenas estaba conociendo a Yahvé, habían pasado años sin contacto con él, tienen que enfrentarse a un obstáculo, que es el Mar Rojo, pero el cual es vencido por la voluntad de Dios. Luego de 40 años, está frente a la tierra de la libertad. No hay un obstáculo, porque era superable, pero simbólicamente, Josué manda adelante a los que tienen el arca de la alianza, para que el río Jordán, pues, se detenga, y entonces los israelitas pasen. Se termina el tiempo de la purificación, se termina el tiempo de la preparación, y así como atravesando el Mar Rojo, entraron en ese tiempo, también ahora pasando el Jordán, que por otra parte después va a tener la simbología del bautismo, la simbología de la fertilidad, van a pasar a la plenitud del cumplimiento de la promesa. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque todo en la Escritura está vinculado. Quizás nosotros no nos hemos fijado que salieron, atravesaron el mar, llegaron, atravesaron el río, y esto está manifestando el poder de Dios. Yo soy el que puedo liberar, yo soy el que puedo hacer entrar. Y en estos dos símbolos, del Mar Rojo y del Jordán, está presente también la fuerza de un Dios que confía, primero en Moisés y ahora en Josué, la obra de consolidación de su pueblo. Y por eso, después del Mar Rojo viene la alianza. Pero aquí ya ha habido la alianza, pero lo interesante es que las tablas de la alianza, el arca de la alianza, es la que hace patente, él pasó por el río Jordán, que se ha detenido, para que el pueblo pueda entrar y distribuirse la tierra prometida. Y todo esto entonces manifiesta que Dios está con su pueblo a través de la historia, a través de Moisés, ahora a través de Josué y sus sucesores, a través de una promesa cumplida y que ahora llega a una especie de paso importante de plenitud al tener la tierra prometida. Todo esto nos tiene que animar a nosotros, porque la palabra de Dios, como lo podemos ver, se cumple. Y en medio de nosotros se cumple porque nos ha transformado, nos ha hecho pasar por el Mar Rojo, liberándonos del pecado, pero también por el agua del bautismo del Jordán para entregarnos la tierra prometida de la salvación. Y para ello nos alimentamos con la Eucaristía, con la palabra y sobre todo reconocemos que todo lo podemos porque Dios está siempre con nosotros. Que Él nos ayude a ser de verdad, verdad, no solamente gente de bien, sino gente que demuestra la presencia viva de un Dios que actúa en la historia de los hombres. Amén. Amén. Con la intercesión de la Virgen de la Consolación, cuya fiesta preparamos, pedimos por la Iglesia Universal para que en todo tiempo, anunciando la salvación, abra las puertas del paraíso, abra las puertas de la salvación a toda la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana que se prepara a la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, para que nunca dejemos de ser peregrinos que caminamos al encuentro de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. No olvidemos en nuestra oración al Vicariato del Caroní, a los sacerdotes, laicos, a su Obispo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se han encomendado a nosotros porque tienen problemas de salud o tienen alguna intención especial, por cuyos cumpleaños estamos también hoy celebrando esta Eucaristía, por el Padre Robert en sus 26 años de vida sacerdotal. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros difuntos. Recordamos a Gonzalo Ayala, quien trabajara con nosotros, y al querido hermano Nicacio Pernía, candidato al diaconado que falleciera, y a todos los difuntos que se encomiendan en nuestra Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios, que has liberado al pueblo de Israel para introducirnos en el ámbito todo de la salvación, recibe honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es justo y es exacto. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del Universo. ¿Por qué no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia? Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los seres humanos. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, se enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuestros nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia, entre mi indigno siervo tuyo, entre mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia, sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumentos de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos, en especialmente José Nicacio, Gonzalo, Óscar Orlando, Jesús Humberto, María y Carmen. Que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando Cristo termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San José y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que también nosotros hemos atravesado el Mar Rojo de la Libertad y el Jordán del Bautismo para convertirnos en hijos de Dios, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Amén 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 Gracias. Gracias. Oremos que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos ahora a Dios que nos bendiga, nos fortalezca, nos acompañe con la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Felicitaciones a los que están cumpliendo años, al Padre Robert por sus 26 años de vida sacerdotal, y mi voz de aliento y de estímulo para que en estos días de preparación a la gran fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, seamos capaces de poner en práctica lo que nos dice la Palabra de Dios hoy, ser capaces de perdonar, pero también de entender de que hemos pasado de la esclavitud al servicio, pasando el Mar Rojo y el Río Jordán con nuestro bautismo, siendo hijos de Dios. Vamos a pedirle esta gracia a la Virgen María, diciendo todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. A seguir manifestando que somos hijos de Dios, fruto de la alianza nueva de Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Igualmente. Gracias.